Cuando tenés que hacer rebranding y cuando tenés que hacer rebranding profundo, que es cuando cambia o cuando vos querés que cambie la cultura organizacional. Y eso nos pasó con TGS, que en ese momento se llamaba Transportadora Gas del Sur. En ese momento tenía a Pampa Energy como un gran accionista. Y Pampa lo que quería era verdaderamente que la organización se convierta en un protagonista de la revolución energética. Y la compañía estaba medio como con protocolos y procesos que venían de una época en donde la empresa pública a lo que se dedicaba no era solo a defender lo que sería una idea de soberanía, sino también estaba un poco quedada porque con el tiempo habían perdido la misión. Bueno, pero ¿cómo hacemos tangible de que esto está cambiando? Y ahí cambiamos el logotipo, cambiamos toda la imagen, cambiamos lo que era la composición de color, cambiamos todo lo que tenía que ver con la identidad visual. ¿Para qué? Para que vos cuando llegaras como empleado de TGS todos los días, vieras que la compañía había cambiado. Y lo primero que ves es lo que se ve, no lo que se vive.